Buenas tardes, Día Político por TSI. Es una triste realidad que viven los pobladores de varios municipios del territorio nacional cuando sus carreteras de acceso son secundarias y son terciarias. ¿Cómo se pegan los vehículos? Porque las torrenciales lluvias provocan que se desarrollen estos pegaderos de lodo, de barro y de otros materiales que se vuelven intransitables. Lo que usted mire en pantalla es lo que está pasando en los municipios de la zona sur del departamento de Lempira, pero igualmente pasa también en zonas turísticas de Honduras, como por ejemplo la zona del municipio de Marcovia en el departamento de Choluteca, igual también en la costa de Los Amates en el municipio de Alianza, departamento de Valle. Muchas calles están en pésimas condiciones. Tengo dos invitados, dos alcaldes esta tarde a quien saludo acá en el Día Político a don Rudy Trejo, alcalde del municipio de Herandique en el departamento de Lempira. ¿Cómo está, alcalde? Mucho gusto. Bien, mientras recuperamos la señal. También saludo al alcalde. Ah, perfecto. Ramón, me escucho. Un placer. Gracias. Saludo también al alcalde de Marcovia, Nahum Caliz. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ramón. Buenas noches, un saludo. Un placer compartir y un saludo al compañero Rudy. Quiero comenzar con la situación dura que están pasando ahí ustedes en la parte sur del departamento de Lempira. Cuéntenos cuántos tramos, carreteros y cuántos kilómetros están en pésimas condiciones, alcalde Rudy. En el departamento tenemos 18 kilómetros en total conectando la cabecera departamental de lo que es el municipio de Herandique, la cabecera del casco urbano. Bueno, perdón, pues hacerles saber a través de estas imágenes que la situación en comunicación es complicada, es prácticamente un invierno bueno, sí, pero también para el tema de la economía una preocupación. Ya en este momento fondos municipales por parte de nosotros han sido difíciles. Yo aprovecho a saludar al gran amigo Nahum Caliz, alcalde, un gran alcalde por el Partido Liberal del municipio de Marcovia, Choluteca. Y un placer compartir con ustedes, pero ahí pueden ver en las imágenes de apoyo lo que la gente día a día mira. Ustedes ahí pueden ver que son días en este corredor, no solamente del municipio de Herandique, sino que los 11 municipios del sur de Lempira, como puede ser Santa Cruz, San Francisco, San Andrés, Cualcín, San Andelaria, Piraera, Mapulaca, La Virtud, Virginia. Es del día, allí a esto que ven en estas imágenes. Ramón Tute. ¿Esto dónde es? Ubíquenos, por favor. Esto es, estas imágenes son en la zona de la línea de la carretera del 606, que es de San Juan y Tibuca, hacia el sur de la frontera, específicamente del sector de Carrizal. Y estas otras imágenes que son aquí, es la calle que corresponde a la red vial nacional de Barrio Nuevo hacia Herandique, donde las buses de transporte se quedan varados. Estamos en 15, en esas condiciones, 18 kilómetros, en la cual, pues, una comisión del municipio de Herandique, después de una manifestación que hicieron los docentes, viajaron a Tegucigalpa. Yo delegué a mi vicealcalde, él estuvo presente y me gustó porque el ministro, pues, pudo, entonces, pues, mandarlos contentos y satisfechos con una pronta respuesta, pero allá con los medios de comunicación, pues, no está más estarle recordando. Tenemos este pendiente, en el cual nos dio fecha, cuándo iba, y los días que transcurren son agrícolas en esta zona. Sí, perfecto. Ya voy a volver con usted. Ahora, pónganme las otras imágenes, producción, por favor, para que el alcalde de Nahum Calix nos identifique. Esta otra zona afectada también, ¿dónde es exactamente estos tramos carreteros afectados, alcalde de Nahum Calix? Bueno, nuevamente, gracias, Ramón, por la oportunidad de poder aquí, por esta vía, poder volver a hacer insistencia al gobierno a través de la Secretaría de Infraestructura. Estos son accesos a las playas de nuestro municipio. Este es el acceso a la playa de Punta Ratón, que ahora mismo estamos entrando a lo que es la Semana Morosánica, y lastimosamente la población, especialmente de la playa de Punta Ratón, va a ser afectada porque poco o nada de visitantes vamos a tener por el mal que tenemos en la vía de comunicación. Y este problema lo tenemos desde el año pasado. Hemos venido visitando, insistiendo, hemos visitado al ministro con patronatos, el año pasado estuvimos. Este año hemos compartido con él las imágenes de la situación que tiene esta vía de comunicación, que es importante no solo por el tema turístico. De igual manera es una zona productiva, si podemos observar, es una zona de ganadería, de caña de azúcar, de melón, sin número de productos. Camarón es una zona que tiene mucha producción de camarones. Entonces, ¿qué significa? Que estos lugares y este municipio es uno de los municipios más productivos de la zona sur, y que urge el mantenimiento verdadero de esta infraestructura. Fíjese que hace aproximadamente 30 años o 25 años, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un análisis de la necesidad de pavimentaciones en el país. Y este tramo, que son 22 kilómetros, el BIP, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dejó como una prioridad. Y ningún gobierno, óigase bien, ningún gobierno, ni el pasado, ni los anteriores, ni este, se ha preocupado verdaderamente por fomentar el turismo, porque para fomentar el turismo no solo significa sacar a través de los medios una invitación a que la gente pueda hacer turismo interno, significa que debemos de dar las condiciones, y las condiciones tienen que ser en conjunto. Y en este caso particular, pues, son tramos carreteros que le compete al gobierno de la República y que, lastimosamente, están abandonados. ¿Cuántos kilómetros necesitan urgentemente arreglo, alcalde de Nahum Calix? 52 kilómetros, porque tenemos el tramo que conduce, este es un tramo de una zona muy productiva, que es en el mismo sector del desvío de la Grecia hacia la comunidad de Buenavista. Toda esa zona produce ocra actualmente, y lastimosamente los productores hasta se quieren retirar de la producción porque ya no hayan cómo sacar su producto. Esas mismas imágenes, Matute, le hemos compartido con el ministro, siempre me contesta, que eso le agradezco, porque me contesta y me dice, es urgente intervenir, pero de ahí no pasa nada. Le hemos enviado en agosto, septiembre, julio, ahora mismo en lo que es este mes de septiembre, de igual manera, y estamos en el mes prácticamente más lluvioso de la zona sur del país. ¿Esto dónde es, Nahum? Este es la comunidad que conduce de la Grecia al sector de la colonia Buenavista, que es otra zona productiva, que conecta con los 22 kilómetros que se va hacia Punta del Ratón. Entonces son 50, más de 50 kilómetros en pésimo estado, y todas estas calles son calles secundarias. Son carreteras secundarias, que le competen, lógicamente, al gobierno, a través de la Secretaría de Infraestructura. Nosotros lo que nos toca es gestionar, y yo espero que los ministros entiendan que no lo hacemos por molestar al gobierno, sino que lo hacemos porque ya no aguantamos la presión de nuestra misma población que quieren tomarse las carreteras principales, y a quién va a afectar al final, al mismo país, va a afectar a la misma población si se hacen tomas de carreteras a nivel de la principal que conduce de Santa Elena hacia la zona de la capital de la República. Bueno, me voy a ir a la primera pausa para que sigamos platicando con los alcaldes. Siguen mostrando su preocupación por el estado de las carreteras que son y están en pésimos condiciones. Ya volvemos. Bueno, los alcaldes, principalmente del sector de Lempira, se sorprendieron porque en la reunión que tuvieron con el secretario de la CIT, Mauricio Ramos, les hizo este comentario. Escuchemos. ¿Cuántos años tiene ese municipio? Sí, Erandique. ¿Qué título de ciudad? Erandique. ¿Cuántos años tiene? 1.600. 1.600. Ah, 1.600. 1.600. Ah, y ustedes tuvieron un presidente del departamento que no les pudo responder. Ahora, ¿quieren que este gobierno, que tiene un año, ocho meses, le dé respuesta a todos los problemas del país? O sea, el tema lo entiendo. Erandique. Bien. ¿Y cómo lo interpretaron ustedes, alcalde Rudy Trejo? Fíjese que, Matute, quisiera, pues, aquí, pues, en primer lugar, pues, referirme casi a lo que dice el compañero Nahum Cálex. A veces el gobierno siente como que es que nosotros queremos molestar o es que queremos sacar provecho político de esto. Y no es así. Sí, yo quiero decirles con toda la sinceridad del mundo que nosotros clamamos apoyo porque realmente es insostenible la situación. O sea, no hay condiciones, no hay condiciones productivas. En esta semana morazánica no hay condiciones ni familiares. Mucha gente aprovecha a venir a Erandique, a esta ciudad del Ópalo, una tierra bella, y lo primero que empezaron a llamar por dónde podían venir o si podían venir, o alquilaban un carro doble tracción a visitar a sus familiares. Y yo habilité un acceso entrando por Dolores, con fondos municipales, por Intibucá, pasando por la aldea de San Antonio Valle con una moto niveladora y salí a los medios el día de ayer. Y precisamente la gente siempre, alguna está viniendo, pero imagines el tema productivo. Y estas palabras del señor ministro, pues, yo no acompañé en la comisión porque ese día recibíamos el premio de transparencia en el sector de Olanchito, Lloro, y envié a mi vicealcalde. Y esa plática fue precisamente con él, dándole a conocer lo que es Erandique, pero el ministro tiene esa costumbre de que interrumpe. O sea, es poco comunicativo. Él dice que es de menos plática, de más acción. Pero de esa reunión hoy cumple exactamente ocho días, ocho días, del cual dijo que más bien se sorprendía porque él ya había dado la orden y que estaba sorprendido que el por qué no habían iniciado. Quien gestione, quien llegue, si él quiere que su comité del Partido Libre esté, que se saque provecho político, como quieran, eso no me interesa a mí. Como alcalde, a mí lo que me interesa es que tengamos un acceso al sur de Lempira, pero en especial al municipio de Erandique, que un grupo de pobladores desarrollaron una marcha pacífica para poder alzar la voz. Ahora, alcalde, alcalde, disculpe que lo interrumpa, pero ustedes, ustedes ya, ya días, ya días están pidiendo que se les solucionen estas carreteras. Lo hicieron con el gobierno anterior que no les solucionó y lo están haciendo con este gobierno actual que tampoco les soluciona. Es decir, ustedes siguen clamando, siguen pidiendo, siguen reclamando, hombre, pero no tienen respuestas. Mi pregunta es, ¿la paciencia de ustedes hasta cuándo va a aguantar? Mire, o sea, realmente nosotros no sabemos si ya estamos, como decimos, en dolor de parto o prácticamente es el parto ya de esto, pues, la lluvia es buena, es producción. Yo soy del campo, me apasiona, precisamente ahorita estoy visitando a uno de mis trabajaderos aquí en la zona, porque por el feriado morazánico es lo único que puedo hacer. Pero créanme, hay una, hay una desconformidad del productor, ganas de gente de huir, de irse para Estados Unidos, de emigrar productores que han dejado de producir papa en la zona de Azacualpa, porque dicen que cómo venden su papa, barata que está y cómo la pueden sacar. Y yo siento que esto ya llegó al límite donde la población por sí sola, y el detalle siguiente es ese, fíjese que yo le voy a decir que en el comunicado de los pobladores del maestro decían que se iban a tomar la caldía de Erandique, porque la protesta iba en la vía municipal, departamental y nacional. Pero yo le digo a los empleados, si vienen, me avisan, yo llego y hablo con ellos, lo que yo pueda resolver estoy para atenderlos. En vista que no llegaron, yo me fui al lugar donde estaban ellos, en la manifestación, en San Juan, en Tibuca, y estuve con ellos y prácticamente tomaron como que me había unido yo a la manifestación, pero realmente yo lo que estaba es tratando de que resolviéramos juntos con el gobernador y el gobierno la situación de los pobladores, y a medida de lo que yo me comprometí, ya se los estamos cumpliendo, y aquí prácticamente los compromisos que yo asumí de habilitar un acceso alterno ya está matuto. Entonces yo creo que ya todo esto está al borde, ya prácticamente la población ya está en una situación de que no ve partidos, no ve situación política, sino que ve una situación donde ya prácticamente es discorrayado, piensan que son mentiras. Mire, mujeres que tienden en el camino, es decir, humanos, se han muerto niños, y me llaman a mí a las 11, 12 de la noche, que la ambulancia se quedó pegada, que quiere sacar con un chapulín o con una retroexcavadora. No puede ser posible que a estas alturas estemos nosotros en esta situación, cuando sabemos que es un nuevo gobierno, lleva casi años y ocho meses, pero ofrecieron ser el cambio. Nosotros entendemos de que veníamos de gobierno de 12 años del Partido Nacional, que aunque sea, pasaban y nos decían, no, les vamos a arreglar esto, pasaban una medio lengüetazo con un patrón y quedaba la calle por lo menos accesible. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la pausa para poder seguir dialogando acá en Día Político ante esta problemática, una problemática que se vive cada año principalmente en estos sectores, en estas comunidades, en estos municipios de Honduras, donde sus calles son secundarias, es decir, de tierra. Y hay otras que son calles terciarias y hay otras que son, como dicen, en derradura, donde no pasa vehículos por las pésimas condiciones. Y este es el clamor de los alcaldes aquí en Día Político de TSI. Ya regresamos. Bien, ante todo esto que se ha expuesto, alcalde Nahum Calix, le damos gracias al alcalde Rudy Trejo, tenía otros compromisos y tuvo que abandonar esta conversación, pero nos quedamos con usted. Ante toda esta problemática, entonces, ¿qué va a pasar en estas carreteras abandonadas completamente? Mire, nosotros nunca perdemos las esperanzas. Siempre vivimos de esperanzas. Este servidor transmite a la población siempre la esperanza, aunque muchos pobladores ya sienten como que ya no hay esperanzas, pero yo siempre tengo la esperanza de que el gobierno pueda hacer el análisis correspondiente, que sé que ya lo tienen, y que realmente puedan coordinar esta acciones. Y yo vuelvo a repetir esta frase, de nada sirve invitar a la población a una semana morazánica cuando no tenemos las condiciones de la infraestructura vial que se requiere, especialmente en la zona sur, que ha sido olvidada por todos los gobiernos. Aquí ustedes saben, todos sabemos de que tuvimos dos periodos, un presidente del Congreso Nacional y que siempre llegaba a la zona y le decía a la población, el próximo año les vamos a pavimentar. Y era, lógicamente, porque era un tema político y jamás llegaron las pavimentaciones. Después, a finalizando el gobierno pasado, como para dejar como comprometido a este gobierno, oígase bien, dejan en el presupuesto que iban a pavimentar la carretera de Mojarás, Punta Rato, 22 kilómetros. Pero le dejaron un papel que realmente en los 12 años que estuvieron en el poder no lo hicieron. Y a finalizando, dejaron como para comprometer al gobierno como un tema político. Entonces, yo creo que no debemos de seguir jugando de esa manera con la población. Yo creo que debemos de hacer las cosas en el fin de mejorar las condiciones de la población, sin distinto de colores político, porque al final, este tramo carretero está en malas condiciones, son zonas productivas, son zonas de mucho potencial turístico, pero cuando se ven esas imágenes, usted lo primero que dice, yo que voy a ir a invertir en ese municipio, que voy a ir a invertir o ir a visitar las playas de Punta Ratón, que son una de las mejores playas de la zona sur, pero con esos accesos en malas condiciones. ¿Y a quién afectan entonces? Afectan directamente a la población, Matute, porque estos ciudadanos de las playas son familias de pescadores, y que su segundo ingreso es el turismo, y que lastimosamente la infraestructura vial está en malas condiciones. Así que yo he llamado al gobierno, le hago un llamado a nuestros diputados del departamento de Choluteca, por favor, alcen la voz, ayúdennos. La población es la que más sufre, aquellos que viven el día a día. Sabemos que de repente nosotros no sufrimos porque tenemos otras condiciones, pero la población que vive de lo poco que reciben cuando llega un turista, es para el sustento de su familia. Lo mismo pasa también en la costa de Los Amates, ¿verdad? En el municipio de Alianza. Claro, claro, usted ha sido testigo, compañero alcalde Tinito, ahí estuvo la presidenta el año pasado, y de igual manera se quedó ahí el alcalde con las esperanzas. Llegó la lluvia, ya tuvo afectaciones, entonces esperamos que retomen estos proyectos que vienen a beneficiar a la población. Si las cosas se hacen, Ramón Matute, nosotros elogiamos las cosas buenas, por ejemplo, con caminos productivos, nadie lo puede desconocer, ya se mejoraron algunos tramos terciarios, no son secundarios, pues son secundarios, terciarios con los fondos productivos que fueron 2 millones de lempiras, que se dieron a la municipio, a los 298 municipios, en el caso particular de nosotros, dos comunidades productivas se mejoraron unos tramos, pero estos tramos, que son 50 kilómetros, 22 Mojarás, Punta Ratón, 13 kilómetros de Mojarás, Guapinol, Brisas del Mar, El Venado, que es la otra sector de la playa, 7 kilómetros de La Majada al Obraje, 7 kilómetros desde La Majada hasta El Tambor, que es otra zona productiva del municipio, en el sector norte del municipio, que son zonas productivas y que generan, vuelvo a repetirle, muchos ingresos al país, son zonas productivas de caña de azúcar, ganadería, camarón, y de igual forma lo que es el turismo. Bueno, yo creo que sí es una situación muy compleja y la misma situación pasan, así como lo que usted observa en pantalla de las carreteras en mal estado, en la zona sur, también en la zona del departamento de Lempira, pasa igual en otros departamentos del país, en Intibucá, en Ocotepec, en Copán, en La Paz, Paraíso, que son departamentos muy, pero muy afectados en este tema de carreteras secundarias. Mucho producto sale por ahí, producto ganadero, producto productivo de granos básicos, producto cafetalero, es decir, también pasa mucha divisa que el país obtiene a través de las exportaciones por este tipo de tramos carreteros. Bien, su última conclusión aún, para cerrar ya el espacio de día político de hoy. Nuevamente, gracias por el espacio, este es un tema muy importante, lo hacemos con el objetivo de lograr que el gobierno pueda intervenir estos tramos carreteros, vuelvo a repetir, son zonas productivas, el departamento de Lempira, el departamento de Choluteca, especialmente nuestro municipio y con las demás regiones del país, están siendo afectadas. Mandarle un reto al gobierno, estamos dispuestos a sumarnos, gobierno local, hacer la gestión con las empresas privadas y el mismo gobierno para que podamos hacer los trabajos de una mejor manera, para que puedan durar mucho más tiempo y que todos nos esforcemos en este trabajo de poder mejorar las condiciones de infraestructura vial de nuestro querido municipio. Gracias, alcalde, muy amable, porque también está en pésimas condiciones esa calle que va a Mapala, a Coyolito, es intransitable. No se puede llegar, pues vuelvo a repetirle, de nada nos sirve hacer una campaña mediática a través de los medios de comunicación para fomentar el turismo interno, cuando en la realidad y en la práctica que usted llega a las vías de comunicación es otro problema enorme en todo el país y creo que hay que buscarle una solución. Gracias, alcalde Naúl Cali, muy amable, alcalde de Marcovia, en el departamento de Churuteca. Y a usted, amigo y amiga, que pase una feliz noche.